Soy el sacerdote Y el responsable cargará sobre sus hombros la presencia Soy el sacerdote que no se contaminará Soy el Samuel que se guardará Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá 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 El fuego del Señor arderá en este lugar Ninguna potestad Lo detendrá El fuego del Señor arderá en este lugar Ninguna potestad Lo detendrá El fuego del Señor arderá en este lugar Ninguna potestad Lo detendrá El fuego del Señor arderá en este lugar Ninguna potestad Ninguna potestad Lo detendrá Arderá 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 Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas No te vas, no te vas Si tú no me llenas no te vas Si tú no me llenas no te vas Si tú no me llenas no te vas No te vas Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Yo haré un altar en mi casa Y pondré leña cada mañana Y continuamente arderá Y continuamente arderá Continuamente arderá Arderá Y continuamente arderá